Hace más de 12 años potenciando el tema digital, su cliente es Video Viewer Digital y básicamente aquí ayudan, pues ya saben, a conectar las smartphones con los consumidores a través de estrategia y creatividad, pero siempre en el entorno digital. Entonces, muy foco. Sí, son 15 personas, 5 desarrolladores, o sea, desarrollan aplicaciones, web, etc. 5 diseñadores y 5 desarrolladores. Entonces, básicamente hacen tres cosas, hacemos tres cosas, creatividad, que es la estrategia, campaña, diseño, social muy fuerte, con contenido, management y también el tema de la compra de medios digitales en social, y luego desarrollo, web full start, son temas de performance y análisis. ¿Qué nos aporta eso a PS21? Nos aporta conocimiento del mundo digital, pero luego nos aporta el tema de desarrollo, que no son desarrollos complejos, son desarrollos, digamos, de grado medio, no es el desarrollo y luego lo que han hecho, básicamente el principal es que es la agencia digital del Grupo Más Móvil, de las cuatro marcas, tanto de Yoigo Más Móvil, Yamaya y Levar, y llevan más de 12 años trabajando con ellos. Eso demuestra que es una compañía que realmente da un servicio excepcional, que lleva 12 años con la misma compañía, que la compañía se ha crecido enormemente, porque ya sabéis que el Grupo Más Móvil compro Yoigo, ellos trabajan con Yoigo, Grupo Más Móvil entra, les encanta la agencia, continúan, y luego los trabajos para el Ministerio Internacional y, bueno, trabajos para Legal y Casting, no sé qué, luego lo pasamos todos. Eso en cuanto a las dos compañías, Reddility, Innovación, User Experience, todo tema de innovación y research, y el tema de S3, con el tema del desarrollo digital, más publicitario, y el otro más consultoría y más diseño. Además, pues incorporamos el RIC, que es el Centro de Innovación, que nos da un enganche enorme para formación, para charlas, para clientes, etc. Entonces, hoy básicamente, que se veis que desde el punto de vista más filosófico, la creatividad siempre está naciendo, y cuando digo creatividad, digo creatividad, innovación, diseño. Y vamos a ir incorporando capabilities especialistas alrededor de ese pensamiento de creatividad e innovación. En este caso, ya tenemos S3, Reddility. En el próximo mes, ya vamos a hablar, ya vamos a hablar, tenemos que lanzar una nueva iniciativa para complementar más nuestras capacidades. El equipo de dirección es un equipo, ahora veréis, muy senior, que es la primera vez que tenemos tanta gente senior a alto nivel, y además tenemos 90 profesionales. O sea, que ya empieza a ser una compañía que puede acceder a clientes cada vez más grandes y abordar proyectos cada vez más complejos. Este es el equipo ahora que está, digamos, en las cabezas de cada uno de los departamentos o capacidades. Veis que aquí también hay gente de Reddility y de S3, porque básicamente el partner de Reddility es Mario, que ahora mismo está en Vitex, está en Artation, y María, que es, digamos, como el estrope de grid, como la head of office, que está aquí atrás. Y luego tenemos a Paula, que es la head of S3, y los demás, pues ya los conocéis, ¿no? Desde el partner creativo, Víctor Branco, que es el director de estrategia, Carlos Oella, Sergio, que es el director de estrategia. Más allá de entrar en nombres concretos, es para mostraros que aquí hay 15 personas, que ya empieza a ser 15 personas, si bien, ya empieza a ser algo más serio y más sorda. Y luego tenemos tres servicios claves transversales, o sea, la filosofía y el nuevo modelo de compañía que se creó con S21 se pueden asumir en tres áreas principales. Una que es el advertisement content, que normalmente es publicidad y contenido, otra que son las plataformas y experiencias, y otra que es el research, la investigación y la estrategia. Como veis, investigación y estrategia. Nosotros hacemos la investigación y estrategia publicitaria, y aquí también está Redbility, que aporta todo, la investigación, usabilidad, conocimiento del consumidor. Redbility también está en experiencias, porque hace todo el tema de productos, o sea, desarrollo de diseño de producto y servicio digital, e-commerce, todo el tema de UX, todo el tema de digital production, por ejemplo, está S3. O sea, hemos creado un modelo en el que integrar varias compañías, pero el modelo es este, o sea, que se pueden resumir en ese. Naturalmente en cada una de estas, en experiencias, se puede incluir también la compañía de brand experience, de activación de brand experience, y estaría aquí. Y luego nuestro producto, digamos, estrellas, que son las plataformas de marca, que son, básicamente, cogemos el journey del consumidor, y trabajamos en todos los puntos de contacto, y ahora podemos aún más, porque tenemos el desarrollo del producto, pero desarrollamos en todos los puntos de contacto, y son grandes habilidades. Ese es nuestro producto estrella, el que más leemos a los clientes, el que hemos hecho para KFC, para Lidl, para la casera, para JB, para la gran mayoría de los clientes. Esto, en cuanto a hoy, y en cuanto a mañana, la ambición, ya sabéis que es crecer un 44% al año, eso se tiene que hacer de dos maneras, orgánicamente e inorgánicamente. Inorgánicamente, la ambición es ir incorporando dos compañías nuevas, integrando las compañías nuevas cada año, y luego, reforzar que la creatividad y la innovación, digamos que el diseño está en el centro y es nuestro ADN, o sea, somos una compañía creativa, somos una compañía de innovación, y luego, lo aumentamos, esa creatividad la aumentamos con nuevas capacidades y la tecnología. Pero, eso es muy importante, somos una compañía creativa e innovación. Y lo que hace UNEFILITY es poner el diseño de forma útil, la tecnología es un habilitador, pero lo importante es ese thinking y esa creatividad o diseño. Ya sabéis que, para los consultores más de diseño, la palabra creatividad, como que no existe, o sea, para una María, creatividad es una cosa obvia que está inherente en el propio desarrollo de un proyecto. En los creativos, a parte de las creativas, sí que siempre hablamos de creatividad, y otros más consultores a la articulación. Y esto es, en 15 minutos, las novedades. Grande el resultado de la transformación, o sea, es un caso, digamos, de eficacia propia, de que te transformas radicalmente y creces un 40% y un 60% mínimo, que eso es lo que me ha muestro de que va bien. Además, incorporas dos compañías, con lo cual haces equilibrio de verdad, que has cambiado y que has creado un nuevo negocio, porque si no sería, ha cambiado el nombre, pero es el mismo perro con un distinto collar. Y nuestra ambición de continuar creciendo e incorporando dos compañías o dos capacidades nuevas todos los años, durante el medio de los próximos tres años. Somos 90. Estas compañías, de momento, van a operar de forma independiente, van a operar con su nombre, y lo que tenemos integrado, pues es todo el tema de administración, todo el tema de finanzas, y luego las ginergias que se obtenen entre clientes. A medio plazo, hasta a corto plazo, vamos a ir creando equipos multiempresas para desarrollar como clientes proyectos más francesales, y a la larga ya veremos cómo la integración. Pero en cualquier caso, a día a día pensamos que siempre van a mantener los nombres y la personalidad, porque es algo que te especializa, y no solo para clientes importantes, sino también para talento. Y de momento, mantengo la sensación. El drink es algo más que nos encanta, o sea, cuando ya seamos 150, 180 personas, debemos pensar si teníamos todo en un mismo lugar, aun siendo marcas distintas, pero aún tiene que llegar a ese momento. Pues esto es, y nada más. ¿Ven? Lo seguimos.